4 A ubicarse Misifú En Nachito Zúquero Corazón Noble Preparándose Partieron En la delantera Ghosty Segundo por fuera Corazón Noble Tercero Cuenta Cuento Cuarto en Nachito Curve de los 900 Quinto Misifú Sexto Zúquero Penúltimo a la de Imprince Último Ford de Gustay Ghosty mantiene el primer lugar Segundo por fuera Corazón Noble Tercero en Nachito Cuarto Cuenta Cuentos Quinto Misifú Entrando a tierra derecha En las últimas ubicaciones A la de Imprince Zúquero Ford de Gustay Pasó al primer lugar Por el centro Corazón Noble Segundo queda Ghosty Tercero en Nachito Por los palos Cuarto por fuera Cuenta Cuentos Los 400 Quinto Misifú Sexto A la de Imprince Penúltimo Zúquero Último Ford de Gustay Por fuera Corazón Noble En el primer lugar Segundo el Nachito Por los palos A corta distancia Tercero Ghosty Cuarto por fuera Cuenta Cuento Quinto Misifú 200 metros finales A corta distancia En Nachito Por los palos Pasando en Nachito A primer lugar Cabeza de ventaja Por fuera Cuenta Cuento A corta distancia Cuenta Cuento Va pasando al primer lugar Segundo queda Corazón Noble Medio cuerpo Un cuerpo Y gana Cuenta Cuento Segundo Corazón Noble Tercero es Nachito Cuarto Ghosty Quinto A la de Imprince Sexto Zúquero Séptimo Queda Misifú La última ubicación Ford de Gustay Réunión Cuenta Madera Décima carrera, primero el seis cuenta cuentos, segundo el ocho corazón no, tercero el tres el nachito, cuarto el cuatro ghost y quinto el nueve Arden Prince. Ganada por un cuerpo y medio, el tercero apescuezo, el cuarto un cuerpo tres cuartos el tiempo, un minuto ocho segundos, cincuenta y nueve centímetros. Preparándose. Partieron en la delantera Ghosty, segundo por fuera corazón noble, tercero cuenta cuentos, cuarto el nachito, curva de los novecientos, quinto Misifu, sexto Zúquero. Penúltimo Arden Prince, último Ford de Gustay. Ghosty mantiene el primer lugar, segundo por fuera corazón noble, tercero el nachito, cuarto cuenta cuentos, quinto Misifu entrando a tierra derecha. En las últimas ubicaciones Arden Prince, Zúquero, Ford de Gustay. Pasó al primer lugar, por el centro corazón noble, segundo queda Ghosty, tercero el nachito, por los palos, cuarto por fuera cuenta cuentos, los cuatrocientos, quinto Misifu, sexto. Arden Prince, penúltimo Zúquero, último Ford de Gustay. Por fuera corazón noble en el primer lugar, segundo el nachito, por los palos, a corta distancia, tercero Ghosty, cuarto por fuera cuenta cuentos, quinto Misifu, doscientos metros finales. A corta distancia el nachito por los palos, pasando el nachito al primer lugar, cabeza ventaja, por fuera cuenta cuentos, a corta distancia, cuenta cuentos, va pasando al primer lugar, segundo queda corazón noble, medio cuerpo, un cuerpo y gana cuenta cuentos, segundo corazón noble, tercero el nachito, cuarto, Ghosty, quinto Arden Prince, sexto Zúquero, séptimo, queda Misifu, la última ubicación Ford de Gustay.